y ahora se ponen aquí las tablas y es como quedaría la mesa abierta que como veis pues se unen estos dos tableros y queda súper amplia luego se quitan se guardan y chiquitita para espacios pequeños os dejo el enlace enseño también las sillas que me habéis dicho que eran buenísimas y sí que es cierto que lo es la parte del asiento es de maderita igual que la misa la verdad es que quedan preciosas yo dudaba porque igual me parece demasiado madera pero qué va o sea junto me encanta queda súper súper bonito y son muy cómodas